hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de gaia oricar yo soy gaia como ya varios de ustedes saben 2017 es un vídeo review mostrando un poco de lo que vengo haciendo con los custom playmats que vengo ofreciendo vendiendo ya desde hace aproximadamente dos años y luego mucha gente se queda esté pensando qué tal el material la calidad de impresión colores demás y voy a mostrar un poco de todo esto y aparte pues como para crear de diseños de trabajo y todo lo demás de los que yo hago un servidor hace desde cero algunos pues son imágenes que los clientes me han proporcionado y pues se han hecho playmats y como pueden ver el material es el mismo a los oficiales de yu-gi-oh de género de enfocar un poquito esto el tamaño es igual a los de torneo tipo sneak peek o regional la verdad es el mismo material muchos me preguntan si son ultra pros en blanco por decirlo así es el mismo material calidad y demás mismo tamaño y todo pero no trae la marca el branding de ultra pro en una esquina como ya varios saben entonces técnico es lo mismo pero sin ese branding de ultra pro ahora les voy a mostrar un poco esto tal vez un poco a detalle para que vean los colores pueden ver el material es bueno dejenme tal vez enfocar un poquito más esto para que sea más de cerca y como pueden ver la calidad es buena también los colores y todo es de buena calidad pueden ver los logos también de hecho el material para que lo vean de atrás es el mismo que los oficiales de hecho como pueden ver tiene también la misma elasticidad vamos a enfocar un poco esto de regreso y como pueden ver pues igual que los oficiales se puede doblar como como gusten también se puede enrollar sin ningún problema bueno lo estoy enrollando de rápido hoy ustedes tal vez lo puedan hacer mejor como pueden ver el material es el mismo también tamaño igual ya les mencioné y bueno técnicamente eso es una mirada del material ya vieron los colores un poco de cerca todo y les voy a mostrar un poco de los modelos que tengo como decirlo pues disponibles todos estos ya tienen dueño pero bueno como saco una gran cantidad de playmatch estos días pues decidí hacer un review nuevo ya tenía uno hecho en mi canal de youtube pero pues decidí a hacer uno nuevo en este año que va comenzado 2017 como pueden ver hay una gran variedad de diseños este por ejemplo es custom se va a ir para un cliente que me pidió que trajera su firma como pueden ver hay de todo un poco así que ya son los diseños que me han pedido los clientes bueno la calidad es buena yo siempre insisto en que las imágenes deben tener buena resolución para que salgan impresas realmente lo que no es de yugio ilustraciones grandes pues obvio nada más el cliente me pide la imagen algunos son de mi catálogo en mi página de facebook pero si veo hay diseños que yo hago desde cero un ejemplo el de fitful o peluches al principio por ejemplo este dvd también se ha vendido muy bien también es un diseño pues hecho por mí desde cero pero bueno como también están viendo en la mayoría de los casos también pueden pasar su imagen que quieran que se esté en buen tamaño y sin ningún problema se pasa en playmate videojuegos igual yugioh otros juegos de cartas como tal vez por ahí vieron películas como pueden ver los diseños son muy variados y pues todo es el mismo material y todo tenemos un poco de list madness retunes playmate de los magos oscuros custom también me gusta mucho el señor de las ranitas claro igual pues con sus zonas para que tenemos un diseño de los primeros que hice hace demasiado tiempo de los legendarios dragones con sus portadores por así decirlo que un diseño que también se ha vendido muy bien a mí personalmente me gusta mucho y bueno supongo que si se vende es porque a la gente también le gusta de los magia spectre y por último el material es el mismo tamaño igual tal vez la diferencia la única diferencia que encuentro es que tal vez se siente un poco más pesado tal vez me imagino que el grosor es no sé cómo decirlo tal vez ligeramente más grueso y bueno por toda el área del mat eso lo hace más pesado pero realmente es lo mismo vamos a enfocar un poco y como pueden ver el grosor de hecho es idéntico al de yuki o sea tal vez es una micra más grueso y pues no se nota la diferencia pero es el mismo técnicamente entonces pues cuando lo sostienes y lo sientes un poquito más pesado pero pues también este o sea ya el tacto y todo es lo mismo a los oficiales otra cosa que también es debo recalcar es de que generalmente los oficiales de yuki la parte que se estira más está en esta parte aquí al contrario de estos lo invertido a la parte que más se estira está a los lados esto también conforme el uso va a ser que no se te empieza a ser feo de aquí o de acá al contrario más bien de estos lados es donde entre comillas se debería gastar más rápido pero pues como realmente no tiene las manos al momento de jugar y andas moviendo las cartas y todo de estos lados pues su gasto su desgaste por así decirlo es más tardío todo su tiempo de vida pues se alarga y tiene un poco más de resistencia tanto de abajo como de arriba y bueno técnicamente eso vendría siendo todo en el vídeo espero les haya gustado en cualquier cosa de los playmats además no pueden contactarme ahí tiene mi página en facebook youtube debian art lo que sea están debajo del vídeo les dejo todo toda la info y bueno nos vemos en el siguiente vídeo bye y